Aprendamos economía, la economía del siglo 21, propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía, las finanzas en la universidad del siglo 21. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía. Estamos transmitiendo desde el canal 35 aquí en las instalaciones del SECOM. Y este es un programa de la División de Ciencias Económicas Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAD. Pues este es un programa bastante interesante que tenemos el día de hoy. Vamos a tratar algunos temas de muchísimo interés. Pero antes de empezar con la presentación de estos temas, si permítanme saludar a aquel que nos ve o a ustedes que nos ven en su pantalla de televisor o si va manejando su coche que también nos va escuchando en su radio, radio transmisor de aquí de ahí su vehículo. Estamos en el 107.3 FM de la radio, en el canal 35.1 de TV Abierta, aquí en el canal de las instalaciones del SECOM. Y también estamos en el cable en el 35.1. Bueno, es bueno saludarles a ustedes este martes muy, muy, muy sabroso, muy fresco. Y antes de continuar, permítanme presentar a mis compañeros y compañeras que me están en esta mesa el día de hoy. Maestro Verónica. Maestro, muchas gracias. Nuevamente con ustedes aquí en esta mesa que se pone rica así la plática. Nos gusta, nos emocionamos y bueno, esperemos que el día de hoy podamos transmitir un poquito de lo que hemos vivido día a día con la economía. Muy bien, Patricio. Buenas tardes a todos los seguidores de este programa, a los cuchimanes y a los que no son cuchimanes, pero también agradecerles por darnos siempre el seguimiento y a las preguntas que a veces llegan, también las opiniones. Gracias, maestro José Juan, maestra Verónica, maestro Gilardo, maestro Bolívar. Pues aquí estamos nuevamente para discutir los temas que tienen que ver con la cuestión de economía. Muy bien. ¿Gildardo? Bueno, siempre le daba... No, ya te cedimos la palabra aquí. Bueno, como todos los martes, ¿no? En este espacio que la ciencia económica y que los maestros de la división de las ciencias económicas administrativas, bueno, este, hacemos un esfuerzo por revisar, analizar, hacer propuestas de los principales problemas de carácter económico a nivel mundial, regional, local. Esperamos que hoy sea bueno. Muy bien. Efectivamente, y muy buenas, muy buenas noticias, sobre todo alegres las que se van a ver hoy, empezando por la felicitación a los economistas locales, en el grupo de economistas del colegio, de varios economistas en grupos WhatsApp, y bastante, bastante. Muchos colegas, es cierto, hoy es el Día del Economista, y qué bueno que me reconozco aquí Bolívar, muy celebramos el Día de todos los que estudiamos economía. Y felicitamos a todos los colegas, colegas, felicidades a todos ustedes, y a aquellos compañeros que trabajan en la DACEA, felicidades a los que trabajan en el hogar, felicidades, y a los que están en otros espacios de la vida. A nuestros alumnos, maestros, a nuestros muchachos, que van a estar en un proceso más adelante ya. Claro, de esta vida productiva de Tabasco, felicidades, y como dice aquí Verónica, a los jóvenes que estudian economía, también es su día. Como decía el comediante, a todos los economistas del mundo. Bueno, maestra, qué bueno que felicitamos a nuestros compañeros, es un merecido reconocimiento que tenemos nosotros que darnos, y no quién. Bueno, vamos con el tema. Vamos a hablar un poco de que la universidad ahora cumple 60 años de vida aquí en Tabasco, y como también nuestra División de Ciencias Económicas cumple también 60 años de existencia, ahí esa es la edición donde trabajamos nosotros. y hoy empezó una serie de actividades a raíz de sus 60 años, que va desde la Semana de Economía que ahí se presentó, que va desde la presentación de un libro que ahí hizo el director, los testimonios históricos de ese libro, la mesa redonda que hoy trabajamos en el día de hoy, y un reconocimiento que se va a dar a los profesores mañana, mañana, a los que tienen 35 y más, porque hay un programa por ahí, ¿no? y en la DACEA. Empecemos hablando de este tema, no sé si te parece abordarlo, maestra, sobre este tema de los 60 años de la OPA, y en la DACEA. La verdad que qué honor, maestro, qué honor estar participando en este evento tan importante, sobre todo nuestro evento, formamos parte de la historia, todos formamos parte de esta historia de 60 años, hay un libro importante que se va a publicar, los 60 años de nuestra División, de la Universidad, y obviamente de la División. Hay maestros importantes que participan en esta formación del libro, que es la verdad que es información para toda la gente, obviamente que ha vivido este proceso histórico, de nuestros alumnos que se entienden qué pasó con la Universidad, en nuestra División, cómo se crea, cómo inicia la Universidad, la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, cómo da vida a tantos actores importantes, tantos maestros que la verdad están pasando, que es importante que nuestros alumnos se enteren, lo grande, su trayectoria académica, la formación, nuestros directores, cómo se llevaron los procesos, cómo se creó el SECOM, por ejemplo. Entonces, va a narrar obviamente la vida histórica y todos los procesos que se han dado para que hoy por hoy sea DACEA, esa parte. Fíjate que yo me atrevo a opinar un poco acerca de cómo se origina la UJAD y cómo se origina la ASEA. La UJAD nació en el Instituto Juárez. ¿Y por qué Juárez? Dice la historia de que un día Benito Juárez, Tabasco tiene un instituto importante para preparar y educar personas. Y un día Benito Juárez donó, como presidente de México, 50 mil pesos para hacer una escuela. Y entonces nació el Instituto Juárez. Ahí lo formaron. Dicen unos que don Benito Juárez donó el terreno, otros dicen que no, que se lo cascarearon. Pero en fin, ahí se hizo el Instituto Juárez. Creo que la primera carrera es de administración, ¿no? Sí. Comienza con la primera. Entonces, ahí se crea agrimesura, botica, una serie de carreras técnicas que en ese momento se necesitaban. Y ahí nace, ahí en ese lugar. Ahí estuvo la escuela de derecho, estuvo, estuvo la escuela de, no, contabilidad que yo tuve una temporadita. Y en fin, muchas escuelas estuvieron ahí en esa zona, en lo que hoy llamamos la Casa de la Cultura o Institutos Juárez. Ahí se creó la universidad. La DACEA, ahí nace un poquito, pero cuando en el 60, en los años 60, empiezan a construir ese edificio que le llamamos B, ahí se construyó. Ahí nació nuestra escuela de comercio. Escuela de comercio se llamó. En los años 58, igual de la OJAD. Entonces, son dos cosas que van paralelas en la parte de su nacimiento, esas dos organizaciones. Es decir, ya antes de ser autónoma ya existía el comercio. Ya existía, como una escuela técnica, como una carrera técnica, nació la escuela de comercio. Nació una carrera técnica. Ahí nació, creo que uno de los principales fue Antonio Pérez Solís y el don Ramón M. Castillo. Ellos son los que encargan de esa parte. Entonces, crea la OJAD y a la par la hacía. La OJAD nació ahí. Ahí se fue formando hasta que esto crece. Y entonces, con el gobierno de Madrazo, Carlos Madrazo, que esto explosió en los años 60, se construyen las instalaciones, donde está el rector ahorita, ahí se hacía toda la actividad administrativa de la OJAD. ¿Y había varias divisiones aquí? En nuestra... Sí, estaba centrada... Era aquí la universidad, no vengo a otro lado. Incluso estaba la división de salud, ¿no? Sí, aquí estaba. Y la veterinaria, donde estaba finanzas ahorita. Ahí estaba veterinaria. Entonces... Que se escapaban las vacas, cuando estaba un maestro, que se escapaban las vacas y hacían todos, se hacen todo, entonces hacían su recorrido por también por toda la universidad. Ingeniería. Ahí está la... Ahí está la... Lo que es la secretaria académica, la granja de... La granja. Esta estaba ahí en el edificio F, que conocemos nosotros ahorita. Sí, sí, sí. Entonces todo esto estaba aquí, la silla de ese edificio B. Ahí estaba. Y en ese entonces, yo me recuerdo que en los 60, eran 1.200 alumnos y 12 licenciaturas. La administración de la OJAD se hacía donde vive el rector ahorita, que está solito. Ahí estaba el rector, el secretario general, el director académico, el de finanzas, servicios escolares. Estaba la que cobraba. Y bueno, ella hacía una salita donde era la junta del consejo universitario. Pues ahí se hacía esto. La DACEA era la vecina. En el edificio B, ahí estaba el director, estaba en ese edificio, en esos seis salones, y el auditorio de NEMES, que la llamamos ahorita. Toda la administración, estaba en nuestro edificio. Ahí estaba todo lo que era la escuela de comercio. Y ya había una cosa importante. Don Ramón Meme le puso escuela de cobertura de contabilidad y economía. Hace 27 años, 60 años atrás, ya aparecía la carrera de economía. Un visionario. Obviamente no se armó rápido la carrera de economía. Tardó un poquito, 27 años para que se creara. 27 años. No más. No más. Y eso ya lleva 31 años. Y fíjate que a mí me tocó esa parte de... Desde tres años lleva la... El maestro Palagicini. Yo era el sub de la cuarta académica y me dice el maestro Palagicini, oiga, ahí me dio un proyecto de unos economistas de la carrera de economía. Me dicen, ¿qué te parece? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es importante la carrera de economía. Todas las universidades del país, públicas y privadas, por lo menos más o importantes, tienen una carrera de economía. Fíjate que hoy, en la mesa redonda que hubo, me llamó la atención de dos cosas. Una, que los cuatro maestros que participaron, uno por cada carrera, el chamaco eras tú. Yo sí. No por la edad, sino por el concepto de... Por el nacimiento de la... De los maestros de méritos, ¿no? La maestra Olga Yeri, 50 años. Nuestro amigo, el maestro Rico Mesa, 49. La maestra Lisa Beltrán, 40. Y el maestro... En 30. En 39 años. Sí. De estar... No, 6. No, metido en... Inmerso, sobre todo en las actividades. En las actividades, ¿no? Y en los cambios que ha tenido también la carrera en sus planes de estudios y todo eso que ha habido, ¿no? Y otro punto, fíjate, que la carrera de contaduría, que es, bueno, es la mayor... Alumnos tiene mayor matrícula, nace como contaduría privada. Inmerso. Como privada, sí. O sea, luego se transforma en contaduría pública, pero todo un proceso. Pero es eso, mira. Era... Bueno, que era técnica al principio. Ya en los 60's ya le dan el título de licenciatura. 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 Y así va. Y cuando ya era autonomía de la OJAD, voy a la OJAD ahorita, en los 66, con Rico Nollano, prácticamente. Entonces, si tú ves, ¿por qué celebramos DACE ahorita con la OJAD? Porque son dos instituciones que nacieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, así es. Y esta parte, el origen de la DACE es lo que es contaduría pública ahorita. Y de ahí se fue sumando su carrera. Sí, diríamos así, que el antecedente de la DACEA es la Escuela de Comercio. Así es. Así es. Y también fue facultad de contaduría, de contabilidad. En la transición que hubo, nosotros dejamos el espacio de ser escuela de contabilidad y administración. Porque entra un nuevo rector, José Aragrado, que Dios le haya perdonado también. Él entra a dirigir la OJAD y resulta que él rompe el esquema de universidades napoleónicas de escuelas y facultades y adopta el modelo de Harvard de unidades divisional. Y entonces, ahí es cuando entramos en otro esquema de administración de la OJAD con otro modelo y ahí empieza el hecho de la nueva carrera. Pero regresando de este corte, empezamos platicando, seguimos platicando del tema, les parece. En un momento regresamos, aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa de economía. Estamos platicando aquí con Vero, con Francisco Javier, con el Darwin Bolívar, esto de los 60 años de la División de Ciencias Económicas y de la OJAD. Pero fíjense que con el calor de que no, de la emoción de este trabajo diario, de lo intenso que yo doy, se voy a comentarles que en la segunda parte vamos a hablar del Fondo BRICS, un tema bastante interesante que por ahí vamos a ir analizando esta mesa con nuestros amigos también analistas económicos. Seguimos hablando de este tema, no sé si les parece si seguimos comentando. Tú decías que hablar, hacer un libro de los 60 años. Sí, maestro. Pero fíjate un detalle, director, viene el próximo programa a platicarlo, me dijo. Sí, verdad, ya no puedo hablar mucho ahora. No, pero sí, sí de las personalidades que integran esta, obviamente, estos, los capítulos que manejan, ¿no? ¿Quiénes narran la historia de la división? Tenemos a un maestro, el maestro Lissímaco Bastar Mérito, por ejemplo, la historia, platica toda la historia de nuestra división. Hermoso, ¿no? Lo narra de tal manera que la gente que no trabaja y no vive en la universidad, lo puedan leer porque realmente es una lectura para los papás, para la gente, para la familia, para que sepan, o sea, qué universidad tenemos, ¿no? el respaldo que tiene este estado con la evolución que ha tenido la universidad y sobre todo la división, ¿no? Así es, el maestro Rico Mesa, una maestra Herminia Banda y Zeta. Por eso es muy importante para que todo lo universitario, toda la comunidad universitaria, mañana a las 10 en el teatro universitario, nos acompañe donde ahí se va a hacer ya de manera oficial la presentación del libro. Yo creo que como comentan, la DACEA a través de la historia, como es el nombre que encabezó hoy la mesa redonda, ahí en esas frases se da un mensaje muy importante, quien no conoce su historia no va a entender el presente ni mucho menos el futuro. es importante ver cómo todo ha sido un proceso, cómo ha sido esfuerzo y que cada vez con la conjugación de muchas personas se puede avanzar y se puede seguir hacia adelante. De mentes brillantes, maestro, mentes brillantes y apasionadas por un instituto y por una universidad que nos da mucho, ¿no? Nos da esas posibilidades de crecimiento tanto obviamente al Estado y mandar a nuestros hijos a través a la universidad entendamos de qué estamos hablando. Es la importancia. Y esa parte viviente, aquí están, 39 años, las que van a estar allá conocen toda la historia. Sí, al final... Por ejemplo, un dato que no se sabía... Y meses. Y meses. Y meses. Bueno, yo creo que al final de cuentas cada uno de nosotros tiene una historia como parte ya sea como alumno y ahora como administrativo, ¿no? Claro, como docente. Claro, y docente. Y cada uno de nosotros está escribiendo esa historia que se está formando. Sí, y ya lo que ya se fueron también, o sea, hay docentes que ya no están con nosotros, pero también reconocimiento hay. Según tengo entendido, el libro viene formado también con una serie de imágenes que aportaron los mismos... Históricas. Imágenes históricas que aportaron los mismos maestros, ¿no? Que se fueron recopilando. Se me va de la... La verdad es que es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso. Yo insisto como Gilardo que vayan mañana y van a ver el libro en plenitud de todo lo interesante. Están invitados, maestro, ya todos los padres que nos escuchen y ustedes en casa están invitados a participar en este evento. La verdad que es muy importante la presentación de este libro y quién más. O sea, qué bueno sería que formara también parte de nuestra lectura en casa, de tener el conocimiento y de saber a dónde mandamos a nuestros hijos, qué parte, qué es lo que se está realizando, cómo evolucionó y bueno, y en el gran proyecto que se ha formado hoy en día. En estos 60 años que tiene la CEA y la UJAD, alguien de nuestro familiar estudió en esta institución. Gracias. Alguna carrera de la universidad de las 36, en ese entonces eran 12, de todas las... Alguien estudió, el papá, el hijo, el abuelito, alguien tiene que ver. Vayan mañana a ese evento del teatro universitario y ahí van a ver muchas cosas de ustedes cuando eran jóvenes. Pasamos a otro tema muy importante, lo mismo. En el marco de los 60 años, nuestra carrera de economía cumplió 33 años. La carrera, la economía, como decía hace un rato antes de que entramos al programa, es tan antigua como el propio ser humano. Así. Y aquí es jovencita. Cumplió 33 años apenas. En América, pero en el siglo XIX la trajeron los europeos cuando colonizaron aquí en 1800 en Estados Unidos. Luego México, en la UNAM, fue la primera que ha traído la carrera de economía en el 39, más o menos, 40. y la UJAT apenas en el 85. Ustedes son producto de esa gloriosa licenciatura de economía. Jovencita. Jovencita. tenemos y a raíz de esto muchas cosas hemos hecho por ejemplo la semana de economía. La semana académica de economía. Yo preguntaba con Vero anoche que nos estábamos platicando ¿cuántos tiempos tiene? Y resulta que desde el 2006 venimos celebrando la semana de economía. La semana de economía. Algo así como 13 años. Esa semana llevamos la semana de economía. Hace una semana bastante interesante. ¿Qué podemos decir de la semana? Bien, pues lo que se vivió hoy hoy se presentó la nueva mesa de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. Se toma protesta al director de la división el maestro Lenín Martínez y el nuevo presidente es este Ángel Delgado Valenzuela también está integrado por Bertangeli Calastra Abril Cadena Hernández y Jesús Enrique Hernández Hernández Cabe mencionar que estos muchachos son bastante dinámicos en algunos de ellos tengo la suerte de estarles dando clases y la otra parte que se vivió fue lo de Economy Day Economy Day donde los muchachos expusieron sus temas en el idioma inglés y la discusión fue en inglés La verdad que estoy bastante impresionado de cómo los muchachos del día de hoy o sea sobre todo los que están estudiando economía manejan bien el inglés entre ellos o sea lo que nosotros veíamos que entre ellos discutían y entendían lo que estaban exponiendo los otros muchachos fue bastante interesante los temas incluso uno de los temas que tocaron fue el tema de la migración de lo que está sucediendo ahorita y ahí hubo una polémica y un poquito de discusión con algunos de ellos y otros temas ahí que también se tocaron importante importante el debate claro ¿Gilderlo lo dio también? bueno pues invitar a todo el público no nada más a los integrantes de la zona universitaria sino abiertamente a la sociedad tabasqueña para que nos acompañe en esta semana hoy inició va a seguir mañana y el jueves mañana vamos a tener un día muy cargado vamos a tener actividades en la ciudad del conocimiento y vamos a tener actividades aquí en la zona de la cultura se va a ver una diversidad de temas de política económica y social panorama de la producción de leche somos un país un estado productor de leche bueno 15 mil litros de producción diario en Tabasco pero ni la marca mantenemos ya pero si fuimos productor de leche son 15 mil litros de leche que se producen en Tabasco bajito la industria automotriz ahorita que agarra una importancia en el nuevo tratado que está pendiente de firmarse y esperemos que no se nos vaya a caer hay temas como desarrollo laboral y yo creo lo importante de esta semana es que son los propios jóvenes los estudiantes quienes dan su versión quienes hacen sus planteamientos y eso refleja sencillamente el nivel de formación de preparación que sus diversos maestros como coach ahí lo apoyan vale la pena independientemente de la postura lo que importa es precisamente esa investigación que hacen y la forma como se defiende me gustó me gustó mucho la participación de nuestros estudiantes porque como bien lo dice el maestro el maestro paz aquí los actores son los estudiantes ellos llevan la batuta de esta semana ellos manejan este proceso esta semana pero trabajaban los alumnos estaban los alumnos nada más de economía sino de otros programas de otras licenciaturas de otras licenciaturas teníamos contadores administradores mercadólogos y de repente le preguntamos a los chicos le preguntábamos en el auditorio preguntábamos qué tan importante era la economía porque estaban ahí unos comentaban que no sabían que era parte de pero que no les interesaba entonces algo muy chistoso les preguntaba que la economía está inmersa en todos porque finalmente no nos vayamos tan lejos en casa en la casa a ver hijo en casa obviamente no participas económicamente todavía en casa pero si consumes leche consumes todo lo que hay en casa entonces desde en ese momento ya estamos participando en la economía desde la casa entonces nadie se salva de lo que es la parte económica claro fíjate que empieces un reconocimiento a los compañeros que están en la CUC a Eri que está encabezando este trabajo a Freddy que sea de la personalidad son muchos a Nayeli que está también muy pendiente a Tácito que está también a Juan Tomás que nos falta uno este a Luis Rovirosa esos seis compañeros realmente mi reconocimiento y agradecimiento porque están Freddy entonces todos ellos están pero yo no soy yo hoy la maestra Heidi que es muy creativa un juego una dinámica con los muchachos ya que hay que en la CUC hay un una allá afuera hay como un techo una palapa por ejemplo una manistra con un techo y ahí los puso una dinámica un juego a todos los muchachos de economía que están estudiando allá y obviamente también presentó los 33 años de la licenciatura en economía maestra Heidi un saludo un saludo Luis Rovirosa Nayeli Tacito y Juan Tomás un saludo y bueno seguimos con la dinámica el día de mañana y el jueves fíjate que el jueves vamos a tener también un día muy interesante van a ver este tema más que del enfoque del nuevo gobierno las políticas pistas de los jóvenes la agricultura en Tabasco insistir en el planteamiento de nuestras actividades de origen que vale la pena rescatar va a haber una va a haber una mesa redonda de jóvenes tratando lo de la refinería en Tabasco que hay planteamientos a favor y en contra va a ser muy interesante escucharlo y pues los esperamos el jueves como dice va a estar muy movido y también por ahí uno de los muchachos trae un tema de cómo el fútbol moderno explica el capitalismo y un tema ahí también apasionante los muchachos por supuesto pero en todo hay economía y sobre todo también como decía el maestro analizar la agricultura y se va a hacer una dinámica de una competencia ahora sí que haciendo uso de las tecnologías de la información se va a poner a jugar a los que estén presentes del otro lado para ver qué tanto cacharon o captaron con respecto a los temas que se están exponiendo y va a haber premios es una sorpresa entonces por eso que están emitidos hay que ir pues qué bueno que son una serie de cosas que se van a hacer el próximo mañana y seguimos platicando de toda esta corte en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía bueno ya estamos de regreso con su par aprendamos economía y estamos transmitiendo el canal 35 de TV y ya menos de aquí al estudio tenemos un teléfono el 358-1596 para recibir sus mensajes sus sugerencias felicitándonos a nosotros los economistas el día de hoy que sí creo que vale la pena una llamadita aquí y gracias por estar sintonizando este canal 35 canal de ustedes de la universidad y se va manejando escúchenos en la voz universitaria que es la radio UJAD en el 107.3 de FM estamos platicando este tema de la semana economía de los 60 años de la C y de la UJAD 60 años que sean fácilmente pero todo todo ha sido una serie de acciones de hechos de actividades y de personas que han estado dirigiendo esta institución como es los VAY como ahora sea y realmente han puesto lo mejor que han tenido porque desde hace 60 años cuando yo conocí lo que es esta universidad actualmente una de las escuelas de lo que era la escuela de comercio de hace entonces ya ha pasado una serie de cambios ha habido una serie de cambios y ya no queda nada de lo que era esa escuela en esa época de la universidad y bueno vemos nosotros ustedes son testigos de todo lo que se ha vivido aquí y lo que sigue evolucionando estas dos instituciones bueno vamos por ahí cerrando esta plática me dirían que hay que hablar un poco acerca de nuestros colegas economistas el Dardo bueno yo creo que es muy importante pues aunque sea un día al año en México se celebra el 6 en otras partes el 26 de noviembre sin embargo la importancia es que la carrera o el profesional en economía pues es un una persona un profesional que atiende problemática social aunque hay corriente que no quiere envolver matemáticos pero finalmente la carrera de economía la economía es una ciencia social que estudia las relaciones y que dentro de la historia del pensamiento económico uno de los principales puntos fue el origen de la riqueza ahí tenemos la corriente mercantilista que veían como el comercio las causas de hacer dinero los fisiócratas que veían en agricultura los clásicos que veían en el trabajo generalizado a todas las actividades productivas menos dos el sector público y los trabajos de la iglesia los empresarios eran productivos eran trabajos productivos vale la pena yo creo que es muy importante recalcarlo cada 6 de noviembre en nuestra semana y todos los días continuamente hacer esta reflexión es una carrera que dicen es incomprendida la otra carrera porque cualquiera de otras licenciaturas que han emanado de la misma economía ya tienen un segmento y ese segmento la define plenamente en el caso nuestro es más holístico más globalizador entender economía yo siempre he dicho que la carrera de economía es una de las carreras más completas claro lleva uno contabilidad lleva administración lleva incluso mercadotecnia estudiamos exactamente microeconomía macroeconomía o sea y la formación de un economista termina siendo también de ser analista o sea la toma de decisiones para tomar una decisión siempre hay un análisis antes de tomar una decisión por eso es que yo siempre he dicho que siempre que le remito a los muchachos que sobre todo a los que están entrando los que van llegando que escogieron una de las carreras más completas como dice aquí el maestro al final de cuentas el administrador el contador tienen no es que la carrera de economía no esté definida pero como que está más segmentado exactamente el caso del contador es la política fiscal y así pues entonces es una carrera bastante importante la nuestra sin subestimar a las demás que aquí tienen lo suyo su propia cultura su propia cultura indistintamente de las corrientes de las corrientes que cada uno quiera llevar los economistas esa visión esa manera de analizar se apasionan realmente porque no nos limitamos como que nuestro análisis va más allá más globalizado y bueno y finalmente si usted es economista felicidades y a todas las amas de casa también felicidades porque de una u otra manera son las que finalmente la economía doméstica que es efectivísima la verdad que es efectiva como lo dice hace un dolor como el gasto como lo dice al final de cuentas la economía está inmersa en todo los papás los hijos los chicos ya que no es lo mismo que un padre lleve el ingreso directamente a casa como se siente la economía ah pues nada más cuando tu padre se queda sin trabajo como se siente la economía en casa o cuando tu ingresas dinero a tu casa va cambiando las circunstancias así es desde casa partimos y lo vemos de manera micro y hasta obviamente en macro hoy tuvieron el programa con los 33 años dos egresados de la primera generación Joaquín primera generación y María del Refugio María del Refugio y me llamó la atención una cosa dijo Juca ¿sabe qué? dice yo me entré a economía porque como segunda opción iba a escoger contauría pero cuando empecé a meterme y a ver lo que se aprende en la carrera ya no cambié se apasionó igual cuando vi lo que aprendí porque se dirige a la parte empresarial Joaquín yo seguí ahí entonces es que la misma carrera la misma lo que te van enseñando la misma licenciatura lo que se aprende ahí te vemos te va envolviendo hasta que o lo voy a aplicar sí claro y es que la economía una de las competencias que estamos promoviendo en los actuales planes de estudio bueno el pensamiento crítico para el economista es fundamental y en ese sentido hace la diferencia con relación a otras carreras que son más técnicas diría yo cambiar de economista es más investiga profundiza analiza comenta y yo creo que en ese sentido es un buen enfoque el pensamiento crítico la labor la labor es festejar el día el día no implica el día escogido por día 6 aunque en otros países es otra fecha en el caso en el caso nuestro no implica alguna corriente porque sea marxista porque sea un día normal y a la cual digamos agradecer agradecernos como profesional y a los agresados maestro la verdad que muchas gracias porque de una u otra manera los alumnos se dan cuenta cuántos agresados que estudiaron economía están trabajando en el sector privado en el sector gobierno o sea dirigen grandes grandes corporativos entonces eso es importante saber para qué por qué estudiar economía claro por qué estudiar economía por varias razones así es y no es por presumir pero economía es el que tiene el programa entregujado yo creo que conmemorar el día del economista el día de hoy qué mejor la manera en que lo hicimos claro hacer la semana de economía y donde son los propios estudiantes los actores principales el director que fue con nosotros bueno la inauguración en el marco de la semana el día de la economía sobre todo la plática que él daba sobre la inauguración se aventuvo un buen comentario sobre este tema y la concepción que tiene el de la economía de la carrera de lo que él ha visto además hizo su maestría en finanzas él platicaba como que está más relacionado con la economía en la parte de su maestría de hecho el propio nombre sustenta el nombre de la división ciencias económicas administrativas así es entonces yo creo que por ejemplo el asunto bueno pues felicidad a todos gracias maestros por estar aquí con nosotros a la gente que nos ve allá enfrente que son economistas y los que no tienen el título de economía que también son empíricos porque la economía la manejamos todos los días felicidad maestro Lenín nos acompañó el día de hoy ahí en la inauguración y nos va a estar ahí pendientes sobre esto que estamos haciendo de la semana por supuesto siempre apoyándonos siempre siempre él no se ha medido para apoyarnos a nosotros y a todas las carreras es cuestión que le planteen las cosas como las quiere manejar y dice así todo lo que sea por nuestra división por la división de ciencias económicas administrativas y seguramente que él va a estar apoyando a todas las cosas que sean en beneficio de nuestra división de nuestros alumnos de nuestros profesores y de la sociedad en general sabrosamente plática si verdad hablemos de los BRICS que les parece entramos en ese tema del BRICS entramos de lleno al BRICS al BRICS vamos con los textos fíjense que yo revisaba este punto fíjense que este tema lo aportamos porque va a ser más completo pero como la semana que vamos empezando apenas de la semana económica y todos los eventos que están en relación entre la división y el hogar me platicamos en el sentido de que no nos va a alcanzar el tiempo entonces estamos dos horas más otro programa entonces decidimos de alguna manera este punto de analizar solo a ese fondo BRICS porque platicamos en unos programas anteriores el hecho de que hoy el mundo se anda manejando el mundo financiero no la parte financiera anda de alguna forma buscando otros espacios yo creo que por ahí está el fondo humanitario con su banco mundial los europeos con su banco europeo y su fondo que tienen y este fondo este fondo que nace a raíz de economías emergentes como el caso de China como el caso de Rusia como el caso de Brasil como el caso de la India y también de Sudáfrica pues estas economías que se reunieron en los gobiernos de estos países y llegan a revisar a analizar porque empezaron a crecer muy extrapolarmente 6% 8% 10% tasas de crecimiento altísimas les permitió acumular atesorar dinero guardar muchísimo dinero uno de los que más dinero que han acumulado son la economía china la India luego viene Rusia luego viene los Brasil y entonces deciden ellos agruparse y formar un fondo un frente un banco que se llamaron BRICS por las islas de sus países BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica y ahí está el tema de por qué analizarlo porque no son economías eminentemente desarrolladas sino son países que van en esa tendencia que han aprovechado la parte de la economía neoliberal o del modelo neoliberal y por ahí van creciendo y se han han mejorado sus formas de su crecimiento económico y ahí van ir formando este grupo sentamos en la mesa esta plática y empezamos hablando de este fondo BRICS bueno como decía aquí el maestro José Juan bueno qué es lo que significa BRICS o sea de dónde surge resulta ser que este término es un acrónimo de una asociación económica comercial compuesta precisamente de estos países de emergencia que acabé de mencionar Brasil Rusia India China y Sudáfrica y todo esto comienza allá por el año 2001 donde ellos empiezan a tomar acuerdos y se concretiza en el 2006 en Nueva York claro que sí los otros los que eran ellos para organizarse ¿les te parece? y después en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía bueno ya estamos de regreso con su programa aprendamos economía estamos platicando precisamente acerca de los BRICS y aquí les quité el bat del hombre aquí el maestro va bien yo ya encarrarado sígueme con la plática bueno entonces comentaba yo que esta aventura comienza allá por el año 2001 y se viene a concretar hasta el 2006 en una reunión en Nueva York después de ahí hubieron cuatro reuniones más donde se llegaron a tomar ciertos acuerdos y estos acuerdos tenían que ver con declaraciones conjuntas que reflejan puntos de vistas comunes sobre los problemas económicos que se están viviendo una de las ideas es de que se dice que estos países tienen características comunes pero hacer un análisis más profundo de cada uno de ellos pareciera sé que no es así más adelante vamos a ir viendo sobre todo el análisis del crecimiento económico de cada uno de ellos bien y como mencionaba aquí el maestro José Juan Paz resulta que ellos quieren como que contrarrestar un poquito porque no están de acuerdo con algunas políticas que establece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y entonces quieren crear su propio fondo y su propia banca de hecho de hecho crearon su propio banco y yo creo que hay dos aspectos y su fondo de reserva indiscutiblemente que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos instituciones internacionales que Estados Unidos como país hegemónico los usa para hacer presencia sus políticas económicas y estos países emergentes pues vieron que tenían que tener esa necesidad de autofinanciarse y son los cinco países de mayor desarrollo en esa fase de emergencia antes le llamaban subdesarrollados ahora son emergentes entonces crean el banco con un fondo de 50 mil millones de dólares y crean una reserva de 100 mil millones de dólares para exactamente financiarse sus desequilibrios de la balanza de pago si esto no le gustó a Estados Unidos otro punto importante es mencionar que esto es una proyección hacia el año 2050 o sea se prevén que estas economías van a ser una de las principales en el 2050 lo que me impresiona las características importantes de este bloque de países emergentes que también llamado sistema integral integral de oro que nos llama es un sistema integral de oro pero cuáles son las características importantes y principales de este bloque pues obviamente nada más y nada menos que el 25% del producto bruto mundial se encuentra dentro de estos el 20% el 43% de la población está integrada en este bloque y obviamente movilizan el 20% de la inversión o sea nada más y nada menos por eso yo pienso yo pienso que por mucho que quiera moverle el tapete en el gobierno de Estados Unidos le parece imposible yo voy más allá que estos fondos tanto el BRICS como el ROR vamos a generar un equilibrio en las finanzas mundiales es un contrapeso es un contrapeso prácticamente decías algo bueno yo siento que hay una obsesión yo creo que hay una obsesión por quitar a uno y seponerse al otro porque parece ser que que quieren cambiar al nuevo líder y eso trae muchas bueno se está viendo bueno se está viendo que China es el próximo sustituto pero también debemos ver la guerra comercial que tiene con nuestros países y ahorita hoy día pues las elecciones en Estados Unidos se incluyen mucho para este efecto pero utilizó las caminatas que usaron de vino de Honduras y eso fue el uso político que tuvo Trump para que le cayeran algunos diputados y senadores de su partido porque con el miedo que les metió mira se van a meter y vienen unos bandidos y vienen unos terroristas y vienen entonces el miedo los políticos utilizan el miedo para que el pueblo se doblegue y vote por ellos utilizó esa parte y luego y le está funcionando además sí porque además desplegó no sé 15.500 mil militares a la frontera en la frontera miedo fortalecer el miedo y voten los únicos somos los republicanos dicen no es más no mandar el mensaje de proteccionismo nosotros protegemos voten así es decía exactamente es la parte que corresponde y luego se está viendo esta guerra comercial inclinada hacia un riesgo claro y no es gratuito lo que está sucediendo en países como Brasil con China o sea la estrategia de Estados Unidos por dividir a estos países por los riesgos que significan y más las condiciones que están tomando ellos de comercializar con sus propias monedas pues eso es hacer a un lado al dólar y quitarle la hegemonía como un líder y eso le pega al dólar que se puede debilitar además de ciflarlo tanto poder en una zona es impresionante claro además yo pienso que estos grupos que están formando financieros en el mundo son fuertes del fondo cuando arrancó este fondo con 100 mil millones de dólares en el año 2010 2001 2001 2001 100 mil millones de dólares es un montón de dinero ¿cuánto tienen ahorita? yo traté de buscar la información a cuánto asciende el fondo y el banco de ellos y no aparece otro dato pero cuando arrancaron a 100 mil y le siguen metiendo esta por ejemplo los chinos son la primera economía aunque dirían que es la segunda pero hay datos que hoy es la primera economía mundial los de la India el almacén que tiene de miles de miles de dólares nada más por ejemplo la industria automotriz que se llama el auto de Matato o algo así está cotizada en 100 mil millones de dólares esa fábrica de coches que no viene para acá entonces esas cosas los brasileños con también aunque dejaron de crecer una parte importante en la economía mundial de América es la primera economía de América no somos nosotros los años 70 lo que exportaba y manejaba México no lo sumaba ni Brasil ni Argentina ni Chile juntos somos como la tercera parte de economía en este continente de hecho se tiene previsto que México y Corea sean los siguientes integrantes de este grupo Corea y Sudáfrica ya se integró Sudáfrica en 2011 se integra Sudáfrica se integra es cierto por eso dime y ahorita el dilema es que como grupo de países están ya haciendo un peso en otro tipo de organización que se tenía anteriormente como el G8 por ejemplo G20 y ahorita estos cinco países con las características del PIB de población de territorio de materias primas que controla de tecnología es un contrapeso a ya las clásicas a los clásicos países que dominaban y definían la política mundial y la cosa importante de hecho desde la subformación perdón han tenido una serie de convenciones hasta todavía el año pasado han tenido reuniones donde se han discutido precisamente llegar a acuerdos de financieros comercial etcétera claro yo pienso que ese término el concepto de desarrollo se tendrá que replantear en un tiempo muy lejano ¿por qué? porque si vemos nosotros deseamos desarrollar esas economías como las que conocemos comúnmente las europeas la canadiense la norteamericana la estadounidense la japonesa pero hoy por hoy con lo que acabamos de comentar ahorita estas economías que ya son manejan tecnología es parte del desarrollo manejan materias primas manejan una industria importante que tienen ellos un comercio fundamental la que hubiera acaba de dar unos datos importantísimos el 40% de la población el 25% del propio mundo mundial y un montón de miles de millones yo creo que tienen que replantar esta parte del desarrollo y movilizar el 20% de la inversión imagínese usted porque si tú revisas en los países disque desarrollados también existe extrema pobreza existen pobres ya no existe la clase media o es pobre o la clase rica y eso esos elementos que serán muy visualizados en los países desarrollados no existe ese tipo de clases de personas y si revisas lo que manejan las economías de este grupo por ahí se va yo creo que el concepto de desarrollo se tiene que replantear en cualquier momento viendo otras características totalmente diferentes como decían una de las características el 40% del metal oro está en estos países el 40% a nivel mundial y las reservas nada más China es el país que más reservas tiene a nivel mundial rebasa los 3 billones de dólares y por eso se da el lujo de mantener un tipo de cambio fijo cuando tiene presión externa lo único que hace es el inyectar dólares y eso hay que sumar el que tiene comprar la deuda de los Estados Unidos está invertido en bonos del tesoro como 2 billones de dólares entonces si quiere poner en jaque China a la economía de Estados Unidos que se retire sus recursos que tienen invertidos en los bonos del tesoro y se van a ver cómo se ponen en jaque levanta su oro porque realmente yo creo que por ahí ve el asunto el caso de Venezuela le cerró la puerta a Estados Unidos por su dictador que tienen como gobierno ahí y ya no usa el dólar usa el euro y usa el dólar entonces no he escuchado ahorita una actitud de reprobar esa actitud de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos significa que si no hay regaños si no hay amenazas más de este tipo entonces queda la puerta abierta para gobiernos como Corea del Norte los grupos bolivianos todas las demás Cuba que están atacando de esa forma amenazando de que no deben ya de un bloqueo dar un bloqueo se van a ir por esta ruta que hizo cabrio Venezuela por ahí va la cuestión de estos grupos financieros en el mundo yo creo que tenemos que visualizar en el futuro otro orden mundial en las finanzas yo pienso que por ahí va decía Bolívar pues yo digo que debemos fijarnos en lo que se llama o se va a llamar ruta de la acera lo que practicamos la vez pasado claro por ahí va sí vayamos cerrando el programa vayamos cerrando este tema maestro Javier bueno las conclusiones pues lo que vimos lo que es la semana de economía los 60 años de la división y este tema que tiene que ver con el países emergentes no este pues realmente una semana muy importante y les agradecemos a ustedes su distinción de si no en este programa aprendamos economía el próximo martes nos vemos aquí con nuestros amigos hablando precisamente de economía hasta pronto no perdamos de vista los brics por favor por favor esto fue aprendamos economía las finanzas en la universidad del siglo 21 no Gracias por ver el video.